Como las papeletas confirmaron que el candidato demócrata Joe Biden se convertirá en el próximo presidente de los Estados Unidos, la participación de una votante en particular en el proceso electoral se convirtió en su propio tipo de controversia específica. La de Meghan Markle, cuyo marido es miembro de la familia real británica. Como informó Town & Country el 3 de noviembre de 2020, una fuente cercana a Markle y al Príncipe Harry confirmó que la duquesa de Sussex, que aún es ciudadana estadounidense, tenía previsto emitir su voto en las elecciones de 2020. Más tarde, se confirmó que la duquesa de Sussex realmente votó por correo antes del 3 de noviembre, por el Daily Mail, un método que ha aumentado dramáticamente en la carrera presidencial del 2020 debido a la actual pandemia de coronavirus, con aproximadamente el 73% de los votantes optando por enviar sus votos en lugar de ir a las urnas en persona, según The Washington Post. Pero, ¿cuál es el significado de la participación de Meghan Markle en lo que, para otros ciudadanos estadounidenses como ella, es simplemente un ejercicio de deber cívico? ¿Y por qué provocó una reacción negativa? Sigue viendo para averiguarlo. Como la revista OK! señaló, la boleta de Markle la convierte en la primera realeza de la historia en votar en una elección americana. Ella y su marido, el príncipe Harry, dejaron sus funciones y deberes como altos funcionarios de la familia real británica en marzo de 2020. Pero Meghan sigue conservando su título de duquesa de Sussex, y a todos los efectos, sigue siendo considerada miembro de la familia real británica por matrimonio. Markle nunca revocó su ciudadanía estadounidense y, como señaló Insider en enero de 2020, su matrimonio con el príncipe Harry no le concedió automáticamente la ciudadanía británica, que es la norma jurídica en el Reino Unido. Así que, a pesar del hecho de que la duquesa de Sussex tiene un título real británico, su ciudadanía americana no está, por ley, relacionada con ese hecho. La realidad logística de su condición de ciudadana estadounidense, que le otorgó el derecho de voto en las elecciones presidenciales de 2020, no ha disuadido a quienes critican su decisión de votar en primer lugar. Como informó la revista OK!, varios críticos recurrieron a los medios sociales para castigar a la duquesa de Sussex por ejercer su derecho legal a su voto. La reacción surgió después de que las fuentes confirmaron que la decisión de Meghan Markle de votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos está alimentada, en gran parte, por una larga tradición de que los miembros de la familia real británica se abstengan de participar y o activarse en el discurso político general, según el Daily Mail. Un usuario de Twitter comentó, No puedo creer que Meghan Markle haya votado. Se casó con el príncipe Harry y eso significa que sigues el protocolo real. A pesar de la controversia que ha suscitado la decisión de Meghan de votar, parece que la duquesa de Sussex no se alejará de la participación política, decisión en la que hizo hincapié en agosto de 2020. Según Mary Claire, ella dijo, Sé lo que es tener una voz y también lo que es sentirse sin voz. También sé que muchos hombres y mujeres arriesgaron sus vidas para que seamos escuchados. Y esa oportunidad, ese derecho fundamental, está en nuestra capacidad de ejercer nuestro derecho al voto y hacer que todas nuestras voces sean escuchadas. Un portavoz del duque y la duquesa de Sussex también dijo lo siguiente a Insider, Parte de ser un miembro activo de la sociedad es tomar parte en el proceso democrático, así que animar a la gente a involucrarse en la política es algo importante. La decisión de Meghan Markle de emitir su voto por correo anticipado está lejos de ser la primera vez que participa en la esfera política. Como señaló Vanity Fair en noviembre de 2020, tanto Meghan como su marido han pasado los meses previos al día de las elecciones, expresando activamente su apoyo a numerosas causas dentro del ámbito del activismo. Entre ellas figuran las observaciones que la duquesa de Sussex hizo en un video tras la muerte de George Floyd en mayo de 2020, en el que subrayó su creencia de que las vidas de los negros importan, especialmente como mujer de color. En el video de Meghan, que se grabó como un discurso virtual para los graduados de una escuela secundaria con sede en su ciudad natal de Los Ángeles, se instaba a los espectadores a participar en el activismo relacionado con la justicia social. Ella dijo, Estamos viendo a la gente ser solidaria, estamos viendo a las comunidades unirse y levantarse, y ustedes van a ser parte de este movimiento. Junto a Harry, la duquesa de Sussex, también habló sobre la importancia de votar en un especial producido en conjunto con la revista Time en septiembre de 2020. Meghan declaró durante el programa, Cada cuatro años se nos dice, Esta es la elección más importante de nuestra vida. Y lo es. Cuando votamos, nuestros valores se ponen en acción, y nuestras voces son escuchadas. ¡Mira uno de nuestros nuevos videos aquí! Además, pronto vendrán más videos de Nicki Swift Español sobre tus celebridades favoritas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones para que no te pierdas de nada.